¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se cumple, el cambio de uso de suelo no puede darse. Si consideramos esta disposición, la ley minera no tendría entonces por qué efectuarse en ningún lugar. Los impactos de las minerías van desde fracturas y colapso de la superficie de la tierra, filtraciones de agua freática en las minas abandonadas que pueden tener metales peligrosos, la alteración de los acuíferos, la pérdida o la degradación de las fuentes locales de agua freática, minerales residuales peligrosos expuestos en minas superficiales, así como enfermedades en la comunidad de los trabajadores mineros. Supuestamente la ley minera regula este tipo de actividades indica que una concesión minera puede suspenderse siempre y cuando cause daño a la comunidad o pongan en peligro la vida de la comunidad. En este sentido podemos preguntarnos si las afectaciones que acabo de mencionar no ponen ya en riesgo a la comunidad y a los trabajadores. Lo problemático de estas reglamentaciones es que no tienen mecanismos prácticos para ser ejecutadas ni las que versan sobre la cuestión ambiental ni siquiera y tampoco las regulaciones que son fiscales. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, de los títulos que hay de concesiones, muchos no consignaron el Registro Federal de Contribuyentes, por lo tanto Hacienda no les pudo cobrar un peso, otras concesiones mineras no pagaron los derechos o simplemente pagaron menos de lo que debían pagar. Esto nos refleja que la regulación que se ejerce sobre las mineras no es confiable y que las normas jurídicas nacionales encubren el despojo efectuado por las compañías mineras. A esto le sumamos que existen diversos mecanismos fuera de la formalidad que aseguren la ejecución de los proyectos, como son la criminalización de los opositores a las mineras, la compra de autoridades, la ausencia de información y consulta, la violación de derechos humanos y el desquebrajamiento de la ecuación social. Ante este panorama, es normal que los conflictos socioambientales por la minería se acentúen y aumenten en escala nacional. La industria minera ha potencializado su capacidad extractiva, pero también su propia oposición. Los daños están demostrando por sí mismos el carácter destructivo e insustentable del modelo económico en general y de la minería en particular. La lógica extractiva y destructiva de la minería fomenta, sin pretenderlo, luchas por los medios necesarios para la vida, así como en especial por el territorio como espacio físico y de reproducción social. Dichas disputas también van generando dentro de las comunidades nuevas formas de pensar, nuevos conceptos, nuevos valores, estrategias de resistencia y alternativas al proyecto hegemónico. La descomposición del espacio físico-social, la privatización de los bienes comunes, el despojo al que se ven sometidas las comunidades dependientes de estos bienes, la desintegración y fragmentación de los pueblos, las políticas de despojo por parte del Estado, la rapacidad del capital transnacional y los elementos que mencionamos de manera muy general al principio, son características que se observan en la mayoría de los proyectos mineros que se están desarrollando en nuestro país. Por ello, para el caso del Caballo Blanco, solo mencionaré algunas particularidades. El proyecto de Caballo Blanco consiste en el aprovechamiento de un yacimiento de oro que se ubica en los municipios de Artopan y Alto Lucero, mediante la técnica de extracción de mineral denominada Tajo a Cielo Abierto y de beneficio de la exhibación en patios con cianuro. Este proyecto actualmente se encuentra suspendido por la Semarnat, más no cancelado en su totalidad, debido también justamente a la fuerte oposición por parte de organizaciones ecologistas, de intelectuales, e incluso una cosa extraña, también por la oposición del propio gobierno estatal, quien declaró su total rechazo al proyecto. El proyecto de Caballo Blanco, además de los efectos socioambientales que mencioné al principio, este proyecto traerá consigo el daño a vestigios arqueológicos de origen totonaca, a afectaciones a 332 especies de fauna, además de que implicaría graves riesgos a la seguridad nacional por su cercanía a la nucleoeléctrica Laguna Verde y a su cercanía a los aductos de Pemex, así como la zona donde se ubica es una zona donde entran huracanes categoría 4. Entonces esto implicaría también incluso la expansión de cianuro alrededor de la región y ya no digamos los peligros que implica el uso de explosivos estando tan cerca de la nucleoeléctrica. En respuesta, digamos, a la suspensión, el Gold Group ha afirmado que seguirá trabajando para que el proyecto Caballo Blanco se lleve a cabo. Además, hace énfasis en el trabajo que realizarán con las nuevas autoridades federales, cabezadas por Enrique Peña Nieto. Esto es un poco preocupante, ya que Peña Nieto también ha asegurado su simpatía por este tipo de proyectos. Si el proyecto de Caballo Blanco llegara a aprobarse en 6 años, que es el tiempo promedio de vida que se le da al proyecto, dejaría como resultado un cráter de 1.5 kilómetros de diámetro por 320 metros de profundidad, una montaña de 96 hectáreas con 83 millones de toneladas de roca generadora de drenajes ácidos, una montaña de 75 hectáreas con 36 millones de toneladas de material saturado de cianuro, la inhabilitación de cientos de hectáreas para cualquier actividad productiva, la pérdida irreversible del patrimonio ambiental y arqueológico. En definitiva, la destrucción del territorio como unidad social, política, cultural y ambiental. En definitiva, la solución a los conflictos socioambientales que provoca la minería difícilmente se encontrarán en las leyes o en los esquemas formales instaurados actualmente, ya que, como hemos visto, están a todas luces a favor de las compañías. Entonces, la situación se traspasa al plano de la justicia ambiental y de la lucha política. Los marcos legales que rigen y regulan actualmente la actividad minera son criminales e ilegítimos y los pensamos desde la justicia ambiental y desde el beneficio nacional. Dejan desprotegidos a las comunidades donde se efectúan dichos proyectos, a la vez que vulnerabilizan la seguridad interna y la conservación del patrimonio natural nacional. Por tanto, la resolución de los conflictos mineros dependerá de la acción colectiva de las comunidades y de una resistencia y lucha contra un enemigo ciclópeo. Gracias. Aplausos